Más rigor para las personas que manejen en estado de ebriedad aquí en la provincia, algo que ya lo habló en algún momento el gobernador de la provincia, hay otro proyecto de ley pidiendo, reclamando tolerancia cero, pero esto que ingresa mañana a la legislatura es realmente importante. A ver, el objetivo es endurecer, ¿no? Endurecer las penas que tengan que ver para conductores que manejen en estado de ebriedad. Todos hemos sido testigos de los últimos acontecimientos donde el alcohol ha sido el protagonista y donde se han dado fatalidades como la pérdida de personas. Bueno, a ver, arresto, inhabilitación para manejar y multas de hasta 108.000 pesos entre algunas de las modificaciones que quieren presentar. Algunos datos para tener en cuenta. Por ejemplo, en Mendoza se muere una persona cada 15 días producto de un accidente de tránsito ocasionado por conductores bajo los efectos del alcohol. Desde el gobierno de la provincia han rechazado la tolerancia cero, pero quieren mano dura en cuanto a las sanciones y por ello se estima que mañana miércoles ya ingrese definitivamente este proyecto que contempla varias modificaciones a la ley de tránsito y que ingrese finalmente a la legislatura. Bueno, esto ingresaría en el día de mañana, sí, allí justamente Néstor Majul también se ha referido a esta situación, al subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, que si bien bajó el 20% la cantidad de muertes en el lugar producto de accidentes de tránsito, alarma que en la mayoría de los casos los fallecimientos siguen estando vinculados al alcohol. Por esta razón se ha creado un proyecto con ciertas modificaciones a la ley de tránsito. Las medidas se dividen en dos principales o dos grupos. Los que tienen más de 0,5 gramos hasta un gramo de alcohol en sangre y quienes tienen más de un gramo de alcohol en sangre. Bueno, el principal punto que proponen es modificar el incremento de los montos haciendo alusión a las multas para que paguen. Actualmente en el máximo son 18.000 pesos y esta cifra pasará a 108.000 pesos, mientras que el mínimo también se elevará a 36.000 pesos. Para quienes tengan más de 0,5 gramos de alcohol, hasta un gramo de alcohol en sangre, teniendo en cuenta lo que contaba Gisela, pero ¿qué pasa para quienes tienen más? Por ejemplo, para quienes tengan más de un gramo de alcohol en sangre hay otras modificaciones. Claro, porque como decías vos recién, Sergio, para quienes tengan más de 0,5 hasta un gramo se les aplicará una multa mínima de 36.000 pesos y su monto irá subiendo dependiendo de otras faltas simultáneas como el exceso de velocidad, el no uso del cinturón, entre diversas circunstancias contempladas en el código de falta. Esto ingresa en la legislatura. Mañana habrá que ver la factibilidad que tiene para aprobarse, qué opina el oficialismo, qué opina la oposición y los distintos partidos políticos que tienen representantes allí en la legislatura provincial.